Hola a todos, bienvenidos a otro capítulo del curso de introducción a VEX. Vamos a seguir trabajando un poco con Point Cloud para terminar de asimilar este concepto, que hay gente que le cuesta un poquito entender. Partimos de un setup de una escena en la que tengo una línea. Para esta línea lo que me va a hacer es darme el movimiento de un tornado. El tornado va a ser muy básico, no va a terminar ni siquiera teniendo forma de tornado, pero bueno, va a hacer un movimiento rotacional alrededor de ese eje. Partimos de esa line con esos puntos, solo dos, y hacemos un 3ample para tener más puntos, bastante más puntos. Luego lo que hago es con un PointBot doy cierto movimiento a esta línea. Voy a quitar los puntos para que veáis un poco la escena. Vale, ahora mismo no se mueve, perdonad, aquí. Vale, he deformado y tiene un ligero movimiento de tornado. Y con Polyframe le he dado, como podéis ver, al TangentName el nombre de TangentU, que es un atributo, que es esta tangente, que es la tangente de esa línea, que me va a producir un vector en la dirección de la tangente de esa línea. Por otro lado tengo una grid, que va a ser mi emisora de puntos, y mi PopNet, que va a ser la encargada de emitir esos puntos desde mis source, que será esa grid. 40.000 puntos o los que me dé la gana poner. Vale, tengo ahora mismo, si doy al play, una emisión, que no pasa absolutamente nada, tienen una life expectancy de 100 y las partículas nada más que nacen, no tienen ningún tipo de movimiento. Y lo que voy a hacer es crear con VEX una serie de vectores de dirección para mover estas partículas como si fuese un tornado. Para crear un, para trabajar con VEX dentro de una PopNet, de Dynamics, tenemos el PopBurangle. Un PopBurangle. Con esto. Este PopBurangle ya puedo, igual que en Shops, escribir código VEX. Y lo que voy a hacer es, lo primero, como hicimos el otro día, crear mi PointCloud, mi handle, que va a ser esta PointCloud. Vamos a crear, como digo, una número de puntos que va a englobar ciertos puntos en función de una distancia a una posición y un número de puntos que yo voy a definir. Vamos a hacerle lo explicamos. INCE, mi PointCloud, que va a ser igual. PCOpen, igual que el otro día. Abrimos una PointCloud, PCOpen, PCOpen. Vale, ¿dónde voy a buscar esos puntos? Tenemos la línea. En esa línea es donde voy a querer buscar esos puntos de la PointCloud, que va a incluir mi PointCloud. Con lo cual, el input1. Bueno, aquí no tenemos nada más que un input. ¿Cómo definimos dentro de este PointCloud que estamos refiriéndonos a la línea? A esta línea que viene de aquí, que está conectada al segundo input. Pues lo definimos dentro del PointCloud. Tenemos una tab inputs. Y aquí en el input2 vamos a definir qué es mi Second Contest Geometry. ¿De acuerdo? Entonces ahora, cuando hable de esa input, será mi Second Contest Geometry, que se refiere a la línea. Con lo cual, ya tendríamos de esta manera definido cuál es el input al que me estoy refiriendo. Cuando hablo aquí de, perdonad, cuando hablo aquí del input1, me estoy refiriendo al Second Input, aquí al input2, que se refiere al Second Contest Geometry. Es decir, a la geometría que está conectada en este segundo input. ¿De acuerdo? Ahí es donde defino a qué me refiero cuando pongo S1 en mi función PCOpen. PCOpen, voy a definir, como siempre, el P-Channel, que es la posición. Lo siguiente que voy a definir es la posición a partir de la cual voy a medir esa distancia, esos puntos y cuántos puntos, ambas cosas voy a definirlas, arroba P, la posición de cada punto, decíamos que iterábamos por cada punto y cogemos esa posición. Y desde esa posición, en la distancia que yo defino a continuación, buscamos esos puntos en la geometría que me entra por el canal 1. Lo que le decimos es ahora, por ejemplo, ch, voy a dar un integer, no, una distancia, cf, chf, distance. Voy a definir con este canal una distancia en la cual vamos a buscar esos puntos de la línea. Y lo segundo que voy a definir es un número de puntos, ch, número de puntos, número de points, por ejemplo. Voy a poner al P para que lo veáis en grande. Esto me está dando un error porque todavía no lo he terminado. Con lo cual, repetimos, la línea es donde vamos a buscar los puntos, que me está entrando por el input 1, que lo he definido en los inputs del pop-ranger, el p-channel, que es la posición, la posición de cada punto, desde la cual yo voy a empezar a, con esta distancia, buscar esos puntos y cuántos puntos voy a buscar. Esto define mi point-cloud. Lo siguiente que defino es, como dijimos, en un vector de PC, lo voy a llamar PCPost, por ejemplo, y lo voy a decirle, PCFilter, recordábamos que el filter era para filtrar atributos de los puntos que he encontrado. Con esta función de aquí arriba he establecido mi point-cloud, que incluye puntos, el número de puntos que yo defina aquí y a la distancia que yo defina. Esos puntos contienen atributos y de esos atributos yo puedo filtrarlos. De esta point-cloud, que la utilizo como handle, esta point-cloud que yo he definido aquí arriba es la que contiene los puntos de los que quiero leer información y leo la posición. Como decíamos, esto suma las posiciones medias, suma las posiciones de todos los puntos encontrados en esta point-cloud y hace una media. Y entonces así definimos ese vector piscipos. ¿De acuerdo? Lo siguiente que vamos a hacer, ya tenemos ese vector piscipos, lo que vamos a hacer es vector tangent u, que hemos creado ese atributo tangent, así. Hemos definido ese atributo en nuestra línea, con lo cual vamos a leerlo. De esa línea, PCFilter, de esa point-cloud, que incluye los puntos de esa línea que tienen ese atributo tangent u, voy a leer el tangent u. Leo ese atributo tangent u, y ya lo tengo almacenado en el vector tangent u. Lo siguiente es, voy a crear un vector de dirección. Esto es importante y ya es matemáticas. Vector int direction, que es lo llamado int direction porque es dirección interior. ¿Por qué dirección interior? Voy a restar piscipos, que decíamos que el piscipos lo he sacado del piscipos, que es la posición de nuestra línea, todos los puntos que cojo en mi point-cloud, hago una media, saco una posición, y eso es lo que va a incluir mi vector pcpos, la posición media de los puntos de la línea. Y luego el pcpos menos la arroba p. La arroba p es la posición de cada uno de mis puntos que tengo aquí emitiéndose. Todos estos puntos tienen un arroba p, atributo de posición, que define dónde están. Si resto el pcpos, que es la línea en sí, a ver si es la línea que me sale, que yo tengo para definir mi tornado. La posición de esos puntos, estoy sumando esas posiciones, de esa point-cloud, y estoy haciendo una media de esa posición. Y lo que hago es restar la pcpos, o sea, esta posición de esta línea, menos la posición de mis puntos, que están aquí. Cuando yo resto estos dos vectores, lo que me provoca, es un vector en la dirección del primer vector que estoy restando. O sea, el vector que resta al otro, en este caso el pcpos, tengo aquí mi línea. Voy a hacer un poquito esto, voy a borrarlo. Tengo aquí mi línea. Estos puntos, con su posición, han empezado desde esta posición, tiro una point-cloud, desde cada punto, porque esto se ejecuta por cada punto, empiezo a buscar a la distancia definida, y me empiezo a encontrar esta línea de puntos. Y estos puntos, el número de puntos que me va a encontrar, que me va a incluir esa point-cloud, viene definido en el CHI, número de puntos, que es un canal que yo voy a definir ahora. Encuentra todos estos puntos. De estos puntos, el pcpos, el pcfilter, me está leyendo, me está filtrando, de estos puntos que has encontrado, cógeme la posición, me sumas esa posición, y me haces una media. Imaginaros que me dan posición, un vector aquí, por ejemplo. Eso para cada uno de los puntos. Y luego tengo una posición, que es el arroba pi, el arroba pi, que es la posición de cada uno de estos puntos. Y este es el pcpos, la pcposition, la posición de la point-cloud. Este vector, que resta a este, lo que me provoca es una flechita, en la dirección del primero de la ecuación. O sea, aquí tenemos, pcpos es el primero, con lo cual el vector es desde la posición, hasta el pcpos. Entonces, creo una dirección, toda, hasta adentro. Me está creando esa dirección. Esa resta, lo que me queda es una dirección, un vector de dirección, hasta el pcpos. El pcpos, es esa media de posiciones, que he sacado de los puntos de la point-cloud, de la línea. Todos estos puntos, se incluyen esa point-cloud, en función de los puntos que haya puesto. Ya tendría mi primer vector. Vale. Teniendo ese primer vector, lo que voy a definir es un segundo vector. El vector, le voy a llamar a este segundo vector, tornado. Vale. Este vector tornado, lo que voy a hacer, es crear un vector, que vaya, en esta dirección, perpendicular a los otros dos. Tengo un vector así, que es la tangent u, de cada uno de los puntos, que la he leído con mi pcfilter. Este tangent u, lo estoy con el pcfilter, cogiendo de cada punto de la point-cloud. Vale. En este caso, los de aquí abajo, que encuentre con la distancia. Y lo que voy a hacer ahora, es estable, y tengo otro vector, en esta dirección. ¿De acuerdo? ¿Qué hago para sacar un vector perpendicular, a estos dos? Lo que hacemos siempre, para conseguir un vector perpendicular, a otros dos, perdón, dos vectores, es un cross product. El cross product, coge un vector, coge otro vector, y me saca un vector perpendicular, a los otros dos. ¿De acuerdo? Entonces, el vector que me va a dar, es así. Me va a provocar, como una dirección de tornado. Ya me va a dar esa dirección, que yo busco. Ese vector en esa dirección. Ya tengo mi tangent u, que me da esta posición. Tengo mi vector, la resta, de la posición de cada punto, menos el pcfilter aquí, que me da este vector. Y el cross product, me da ese vector. Con lo cual, voy a hacer el cross product. Cross product, siempre que hagamos el cross product, buena costumbre, y deberíamos normalizar. Normalizar es que vaya de 0 a 1, el valor de ese vector. Indir, normalizo. Indir, y normalizo, mi otro miembro del cross product, que es el tangent, tangent u. Ya tengo mis dos vectores normalizados. Ya irán de 0 a 1, así, no importa el valor de esa flechita, decíamos, que era esa length, esa magnitud. No importa, van a ir esos vectores de 0 a 1, ya los tendré normalizados. Ese cross product, estamos diciendo, que es el del indir, el indir, este de aquí, y el tangent u, que es de aquí. Ese cross product, me da este vector, este vector que va en esa dirección, que es el que nos va a dar ese movimiento rotacional. Vale, voy a borrar todo esto, para que ya no nos liemos. Borro. Y lo siguiente que voy a hacer, ya lo tengo, voy a añadir un multiplicador global, a esta dirección, a esta dirección, y esto ya es opcional, es para que, definir como de rápido quiero que vaya, le voy a añadir un multiplier, global mult, por ejemplo. Ya tengo un multiplicador global. Ya tendría definido todos mis vectores, y ahora lo que quiero, es provocar ese movimiento rotacional, aparte de un movimiento en la dirección hacia arriba. Voy a empezar mi vector de velocidad, o sea, la velocidad que le voy a dar a mis partículas, para provocar ese movimiento, va a ser igual a la suma de indir, mi indir, decíamos que era este aquí, sumo este vector, con el tangent u, que es este de aquí, perdón, con el tangent u no, lo sumo con el tornado, que es este de aquí, sumo esos dos vectores, y me va a dar ese movimiento. Aparte, lo resto menos el tangent u, que es el vector que va hacia arriba, y me va a dar este movimiento rotacional. Ahora lo vamos a ver. El indir, lo sumo a mi tornado, que es mi vector que me da la rotación. Ya tendría, con esto tendría, al sumar estos dos vectores, tengo una dirección hacia adentro, que me atrae mis partículas hacia adentro, y una dirección hacia, que hacía esta rotación. Con lo cual, tengo un movimiento que va, desde fuera hacia adentro, gracias a este indir, más la rotación, que es el vector que me da este movimiento rotacional. Con lo cual, ya tengo hacia adentro, y rotación, con esos dos vectores. Y lo resto menos el tangent u. Cojo el tangent u, y se lo resto. El tangent u es mi vector, que lo que me está haciendo es, ese valor, que si estoy leyendo, de los puntos de mi point cloud, ese tangent u, esa tangente, esa tangente, perdón, de la línea. Con lo cual, ya con esto tendría, definida mi velocidad, vuelvo a repetir, por si no se ha entendido, a mi, vector de dirección, hacia adentro, le sumo el vector de dirección de rotación, teniendo un movimiento hacia adentro, y rotacional, que me va a dar este movimiento, y aparte al restarlo, este vector del tangent u, el tangent u es este de aquí, me va a dar ese movimiento ascendente, hacia arriba. Ya tendría, con todo esto, configurado mi movimiento. Aplico, acepto, parece que todo está bien, necesito mis parámetros, tanto el número de puntos, como la distancia, y el multiplicador global, lo voy a dejar a uno, mi distancia la voy a dejar, por ejemplo, a diez, para que encuentren todos los puntos de aquí, también encuentren esos puntos, y el número de puntos, lo voy a dejar, por ejemplo, a uno, para que solo cuente cada punto, solo encuentre un punto. Voy a darle al play, a ver qué pasa, voy a borrar, a ver si está todo bien, vamos a cruzar los dedos, y ahí lo tenemos. Tenemos un movimiento rotacional, que necesitaría todavía muchos ajustes, un tornado muy básico, no necesitaría todavía muchos ajustes, pero bueno, tenemos ese movimiento rotacional, como veis, desde aquí, desde fuera del cuadrado, hacia adentro, se me está moviendo, en esa dirección, luego también ves, que si sigo arrastrando, está rotando, está haciendo, este movimiento de aquí, y luego por último, está ascendiendo, está aprobado, estoy teniendo un movimiento ascendente, hacia arriba, debido al tangente, esa resta de vectores, me da ese movimiento hacia arriba, eso todavía, como digo, tendríamos mucho que hacer, pero básicamente, conseguimos, mediante la point cloud, coger información, si yo cojo, más puntos, ahora mismo el movimiento, es como muy, muy salvaje, voy a ponerlo, en real time, tengo un movimiento ya, mucho más suave, si quiero, que haya, que vaya, perdón, más rápido, aumento el multiplicador global, y esto ya hace que crezca, si lo aumento mucho, veis, como también me provoca, ese ya, sí que parece, un tornado, más, más decente, gracias a ese multiplicador global, era muy pequeño, con lo cual la velocidad, se me limitaba, era muy pequeña, en general, y ahora mismo, lo que estoy provocando, es un tornado ya, más decente, la distancia, también hace, que encuentremos puntos, o no, en función de, si le ponemos muy poca distancia, por ejemplo, 0.1, veremos, como la, como, el movimiento, es diferente, ya ni siquiera, sube, ni siquiera está, tenemos un momento ascendente, y con estos parámetros, conseguiremos ajustar, un poquito, como queremos de suave, que sea la simulación, etcétera, y ahora mismo, dejo la distancia, y en tiempo real, voy ajustando también, el número de puntos, por ejemplo, a 10, veis que ahora, no sé si aprecia, es un movimiento, un ligeramente diferente, pero con esto, ajustando muchos otros valores, ya tendría un movimiento, rotacional de tornado, de acuerdo, así era falta en cool noise, etcétera, cosas para modificar la velocidad, etcétera, pero bueno, básicamente ya tendríamos, jugando con la point cloud, un movimiento, que nos daría inicio, a un setup, de un tornado, muchas gracias, nos vemos en el siguiente capítulo.